Bienvenidos a todos, estamos en el house con Cristian Smith. Bienvenido Cristian. Hola. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Estás en Sudamérica durante un tiempo. Bueno, un tiempo largo, 10 días. 10 días es mucho. Es muy importante. Depende, bueno, yo tenía unos momentos. Vengo a Argentina, jugué en Mendoza, y luego jugué en San Luis, que no sabía que existía antes de que jugué allí. Pero sí, tuve un espectáculo increíble. Y luego, tuve un poco de días en Buenos Aires, y jugué aquí en su domingo, y luego un poco más de dos. Y luego jugué en Brasil, y en Paraguay, y luego vuelvo a casa. Estaba hace 10 días en Sudamérica, hizo Mendoza, San Luis, que no sabía que existía, lo conoció por primera vez. Vino a Buenos Aires, tocó en CEF el domingo, y ahora le queda Paraguay y Brasil. ¿Cómo fue CEF en el domingo? ¿Te gustó? Las últimas tres, no, las últimas cinco o seis veces que jugué en Buenos Aires, siempre jugué en Crowbar. Y esto fue algo diferente. Y no sabía qué esperar. Pero sí, estaba muy sorprendido. Es un club pequeño, pero fue completamente packed, y el público era increíble. Así que jugué por cinco horas. Y sabes lo que, siempre me encanta jugar en Buenos Aires, porque las personas son muy open-minded, y puedo jugar con diferentes tipos. Claro que soy un DJ techno, pero puedo jugar con un viaje, y lo llevarlos a un viaje. Y esto es una cosa que realmente me gusta de los grupos argentinos, es que realmente escuchan. Se escuchan y van a un viaje con ti. Así que sí, por supuesto, me gustó. Me encantó. Las últimas seis veces tocó en Crowbar, y no tenía expectativas, no conocía el club. Es un lugar más chico, pero estaba súper lleno. Y algo que él ama de Buenos Aires es la capacidad que tiene la gente de disfrutar los distintos estilos. ¿Cuántas horas jugaste? ¿En el sábado? No lo he entendido. Hace cinco. Tocó casi cinco horas. Y siempre lo disfruta. Y esta vez le gustó eso de poder ir viajando por los estilos, distintos estilos, siendo un DJ de techno. ¿Cuáles son los diferentes estilos que te moviste cuando juegas? Una cosa que realmente me gusta, cuando juegas más de tres horas, como he jugado cinco horas en el domingo, es que yo muy raro lo hago. Yo hago alrededor de 100 shows a año, y tal vez 10, tal vez menos de 10, tal vez cinco shows, puedo jugar cinco horas. En la mayoría, 80-90% de mis reglas son dos horas, porque si juegas a un festival, o hay otro DJ, normalmente es solo dos horas. Así que cuando juegas más de tres horas, puedo realmente... pensar en cuando empecé a DJ. Es como, la gente juega más de tres horas todo el tiempo. Y cuando lo haces, creo que cualquier buen DJ tiene la responsabilidad de mezclarlo, y de tomar a las personas en un viaje. Así que esto es lo que hice en el sábado. Y sí, fue bastante locos. Normalmente, no tienen la posibilidad de hacer muchos sets largos. De los 100 shows que hace al año, 5-10, tiene la posibilidad de tocar tan extenso. Los festivales y demás, hacen que los sets sean de dos horas. y cuando toca un set de cinco horas, le recuerda a sus comienzos. Y como que tiene... siente la responsabilidad de llevar al público, a la audiencia, a un viaje. Sí, porque cuando juegas más largo, tienes la posibilidad de subir, subir, ser más musical, más difícil. Exactamente. Cuando empecé mi set, empecé a 124 BPM, y luego empecé a 130 BPM. Y realmente me siento que jugar un set de dos horas, como todo el mundo hace, es fácil. Es muy fácil ir a un club que está lleno, y jugar tus grandes tracts, y luego ir a casa. Pero lo que es más difícil es jugar desde el principio hasta el final, o jugar un set largo, donde tienes que mantener a la gente dentro. Y esto es lo que tengo que hacer mucho aquí en Argentina. Y sí, es una de las principales razones por la que es uno de mis países favoritos del mundo para jugar. Empecé a 124 el domingo. Lo que yo le dije es que cuando uno hace un set largo, tiene la posibilidad de subir, bajar, e ir por distintos caminos. Me dijo que empezó a 124, terminó a 130. Que siente que a veces hacer un set de dos horas es fácil. Que vas, pones todas las bombas que tenés, y te vas a tu casa. Cuando uno hace un set largo, como que tiene otra dificultad, otro desafío. y eso es lo que hacíamos hace 20 años, ¿no? Como tocar todo el set de punta a punta. Lo que he dicho es que antes, cuando empezamos, toda la noche era una hora. Desde el warm-up hasta el final. Exactamente. No había un warm-up DJ, y no había un DJ de cierre. Empecé desde el principio hasta el final. Dice, no había un warm-up ni un fin, sino que era como todo un... Eras vos solo haciéndolo. And... How do you feel in these days, during these days? How's your work during the week, and during the weekend goes on? You've been the first one being here, sharing with our students. Do you keep having the same life? managing Tronic and your career? Do you add something? Well, the work I do during the week, I do to more or less maintain my DJ career on weekends. If I don't work hard during the week, producing music, having my weekly radio show, managing artists, planning Tronic parties, I'm not sure my normal DJ schedule would be as busy as it is, and as international as it is. So, everybody needs to work really hard to have a successful career. There are no shortcuts. It's like nothing... Of course, there are few, very few people get lucky, and get famous from one day to another, but usually, it takes a couple of years, and a lot of hard work to get there. I'm not famous, I'm okay, I'm international, but I work very hard to keep my level where I am. And yeah, continue doing what I love. Christian was one of the first to come here and sit here and share with all of us, and I asked him how he was doing his work during the week, because a DJ is presented on the weekend, but during the week he has his work. And then he told me that he works very hard to keep it alive, create music, work hard, that there are no obstacles to achieve it, but that there are a couple who have luck, but that hard work is what takes it. And he manages other artists that he doesn't feel that he is famous, but he is an international DJ, he works hard to keep it, he has his radio radio program, Poetronic Podcast, the label that he also keeps up. And something new that he told me is that I will manage other artists. It's new for me that you are managing another artist. How do you feel about that? Well, it's a bit of a hobby of mine. I've been traveling the world for more than 20 years, so I go to South America every year, Argentina, Colombia, Chile, Brazil, but I also go to Australia, South Africa, all of Europe, really all around the world. So by doing that I meet a lot of people, and I've been doing this for 20 years, so I've become friends with a lot of people, a lot of promoters, a lot of other label managers, and booking agents. So as a hobby now, I started to become a manager as well. I manage a duo called Drunken Kong from Japan, who are doing really well. And maybe once I decide to DJ a little bit less, I'm going to start managing more. But right now it's just a kind of hobby thing, and just trying to help people that's released on Tronic, and see what I can do for them. So, something new, what I've been telling you, is that it has a hobby to manage a other artists. He travels for 20 years, apart from coming to South America, Argentina, Colombia, Paraguay, Australia, South Africa, Europe, that made a lot of people, a lot of people, bookers, promoters, and now they are managing a duo Japanese called DrunkenKam, and their goal is, first as a hobby, and then when they start playing less, managing a more artists, to support them with all the platform that they have, with all the people they know, and help to create other careers of potential artists, like all of you. Argentina is very close. Argentina is very close to their heart, so they will always have a preference. I give faith. We play together, we travel together, I know that you love this country. Well, you know, I really like the culture, the food, the wine, the people, and it's very European at the same time, so it's very easy for me to identify with your culture. And I've come here for many years, so I've made many friends, such as yourself, and it's always a pleasure to come back to people that I know, to places that I know, and most specifically, as a DJ, to one of the best crowds in the world. Argentina, every DJ will tell you that, not every, but like 90%, 90% of the DJs, at least techno and house DJs, will say, that Argentina is one of the best countries in the world to DJ in. The crowds are really receptive, they listen to, they really listen to the music. I mean, in many countries, people just go to see DJs because the DJ is famous. They don't listen, but they just want to, they just want to see, you know, so here people listen, and it's something that are, that they should do everywhere, but yeah, I just really enjoy it. He loves, I said, I do faith in this, we travel together, we play together, we play together, he says, he loves Argentine culture, he likes food, he likes people, he likes wine, we are very close to the Europeans, he likes videos, he has many friends here, he always gives pleasure to come back, and that the Argentine audience, and it's something that he considers that 90% of the DJs think the same thing, our audience is the best country to play for the quality, because he accepts and because he listens, he will not see a DJ because he is famous and he will see it, but he will listen. That's basically, sometimes it's hard for me to have my brain divided. You're doing a very good job. Yeah, baby. Sometimes you say even a little bit more than what I said, but that's great. I made like an interpretation of what you say and put it in my words. He says, sometimes you say more than what I say. Because, he understands Spanish, he doesn't speak it, but he understands a lot of Spanish, he lives in Spanish. Más o menos. Más o menos. But you live in Spain. Sí, sí. At least you say, how to say, give me pan, give me bread. And how's Tronic? Well, Tronic is my record label that I started in 1995. So yeah, 25 years ago, a long time ago. I was at university. I just started university. I was a young, ambitious kid. And I started the label as a hobby. It was never, you know, a label where I could release something every few months. And in the 90s, I released on Tronic, not I, and other artists as well, released on Tronic, maybe five, six releases a year. And in the late 90s, the label became very, kind of successful in the techno circuit. And this is when my career also took off, in the late 90s. And then in the 2000s, I continued, but it was never really professional. Like I never had a label manager. I never really had a proper schedule. It was all just passion. You know, it's like, oh, I have something good here. Let's release it. But in the last six, eight years, it's been very professional. And now I have a full-time label manager. And I have a PR agent. I have a social media manager. I have all these kind of things to be able to run the label as well as my career efficiently. And the label is, yeah, I don't know what number it is, but it's top five at least in techno. So it's doing well. But, and now we do a lot of Tronic events all over the world. I haven't, it's funny, I've never done one Tronic party in Argentina. It's a bit weird considering it's one of my biggest markets. But, but yeah, I do, I have a Tronic residency in Ibiza. I do, this year we did 18 weeks in a row in Ibiza at Eden, Aden, a club for like 2,000 people. And it was a big success. And, next year we're gonna do 20 weeks. And, I have a, two Tronic parties coming up in Japan. Next month. Yeah, just, the main reason why I do Tronic events is because I can book other artists for my label. smaller artists as well. And, and give them a platform to, to grow. You know, because, it's easy to just book me for example. But, if you do, if I do Tronic party, I can often book somebody slow, smaller, and they get a chance to play in a, in a, in a full club, and make an impression, and hopefully they will get booked alone the next time. So this is one of the main reasons why I do the Tronic parties, and I really enjoy doing that. Wow. Tronic is his name. Do you have the album, Migue? Migue has the Tronic 1, and he, he has a lot of vinyls from... He has a lot of, he, he has proper history. He's probably the number one techno, techno history guy in Argentina. Definitely. We're talking about Miguel Silver, who is here, professor of our vinyl course. He has the Tronic 01, and he has a lot of, he brought the Metropolitan EP. I played that actually, at ZAF on Sunday. So, this is something I made in 1998. He played it, from 1998, that he played it on Sunday, and he tells me, Miguel is the DJ number one techno in Argentina and he has the most songs he has. I'm sure. And here, we have a little memory from the name Intec. with players, that's my, in Batcha, the first time. Wow. Yeah, this is one of, this is arguably my first big record. We produced this in 1998, that came out in 1999, and, I was okay as a DJ before, but after this record, my gigs suddenly went from 2 to 3 gigs a month, to 10 gigs a month. The music was from here, and I thought it was from there. All good. It was driving me crazy. Okay, now it's finished. Perfect. Now we have no music in the background. It was like, make me tension, you know? okay, you did it. Yes. For a certain specific publishing company, let's, you didn't really want to live, so with what? Hace poco fue como el sello número uno de venta de Beatport de Tecno. Este año creo que está en el top 5. Eso es como mucha repercusión y mucha difusión a nivel mundial. Y a raíz de eso empezó a hacer fiestas de Tronic. Hicieron 18 semanas en Edén, en Ibiza. Ahora están por cumplir las 20. Tienen dos fechas en Japón. Y lo que a él le hace feliz de hacer las fiestas y de promoverlo es tener la posibilidad de darle espacio a los artistas de su sello y de que puedan tocar para mucha gente que él espera que después de tener esa oportunidad puedan ir insertándose en el mercado y empezar a viajar por sí solos. Pero lo motiva mucho a hacer las fiestas de Tronic y ser promotor. Si tú produces buena música y estás pasionado y estás persistente y siempre empiezas, 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 empiezas. Puedes hacerlo. Hay muchos DJs que se han convertido famosos. Hace 10 o 15 años, hubo un poco de Sudamericanos. Pero ahora hay muchos más Sudamericanos internacionales. Porque es más fácil de producir música. Ahora solo necesitas tener un laptop. Y estoy muy contento de ver eso. Porque eso permite mucha gente a viajar el mundo haciendo lo que le gusta. Así que, no quiero agradecer por lo que he dicho. Si haces buena música, empujás. No, no, no. Pero si haces música que estás pasionado y que estás bien en la. Creo que tendrás una buena oportunidad. Pero no hay cortocos. No hay cortocos. No esperes. No esperes. No esperes. Oh, quiero lanzar en Afterlife. O quiero lanzar en Drum Code. Que si haces una canción ahí, que es de repente un DJ. No va a pasar. Lo que pasa. Las cosas necesitan tiempo. Si haces buena música, empujás y tenés pasión por esto, vas a llegar. Pero no hay atajos. Hace poco había pocos sudamericanos que lo lograban. Pero ahora que es más barato hacer música por la cantidad de hardware que se necesita, hay más sudamericanos sobresaliendo. Y... ¿Qué dijiste sobre lanzar en Afterlife? Y... Como... Estoy seguro que muchas personas... Cuando... Digamos que muchos estudiantes de tu escuela, tienen objetivos. Y es bueno tener objetivos. Todos deberían tener objetivos. Pero... No piensas... Si solo lanzas un disco en un gran label, que es de repente un superstar. No. Que... Obviamente todos ustedes tienen objetivos, pero que no piensen que por... pegar un track en Afterlife, Drumcode o un sello así... Ya está. Es un camino duro. Es un trabajo duro. Esto es un carrera. Es lo mismo que estudia la administración de negocios y quiero ser el presidente de Coca-Cola. Es un carrera. 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 Estar humilde. Y trabajar duro. Y siempre ser bien y polite. Bien. Lo que dice es... No por pegarla, no por editar en un sello grande. Inflen el ego y se la crean. Sino que... Manténganse humildes. Manténganse trabajadores. Vayan de a poquito. Más allá de que... La peguen con un track. Sigan trabajando duro. Es un camino largo. Y... Tú has estado produciendo música. Tú has estado creativo en Buenos Aires. Sí. Desde que he estado aquí por tres semanas, he tenido un poco de tiempo. Y he estado trabajando con uno de tus profesores. Kevin... Múter. 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 He estado trabajando con él en el estudio. Y él ha estado ingenierando para mí. Y sí. Ha sido mucho divertido. Así que estoy muy agradecido de que me introducen a él. Y de que pudiera conseguir hacer algunos remixes y producciones originales mientras estoy aquí. Y estoy trabajando en un track ahora mismo. Creo que podría ser un gran hit. Pero... Nunca sabes. Amazing. Estuvo tres semanas acá. Y como gran trabajador, emprendedor y empujador que es, estuvo aprovechando el tiempo en tres semanas, trabajando con uno de nuestros profesores, Kevin Múter, que le hizo de ingeniero y le facilitó el estudio. Se divirtieron mucho trabajando. Terminó un par de remixes y trabajos. Y cree que uno de los tracks que hicieron va a ser un hit y va a ser una bomba. Normalmente cuando dice eso termina siendo una bomba. Así que le decíamos lo mejor con eso. Muy buena suerte con esa bomba. Realmente quiero escucharlo. ¿Lo has jugado ya o no? No, no. No se ha terminado. No se ha terminado. No se ha terminado. No se ha terminado mañana. Ok. Pero tengo que decir que... Estás muy feliz de tener a alguien como Kevin enseñando aquí. Él es muy bueno. Él conoce las cosas muy bien. Y como te dijiste, él trabaja muy rápido. Me gusta eso. Me dice que van a terminar el track mañana. Que somos muy afortunados de tener un profesor como Kevin Múter. Que sabe lo que quiere. Sabe ir al camino. Y como yo le había dicho cuando se lo presenté. Trabaja muy rápido. Y también cuando se le enseñan, él trabaja muy rápido en crear cosas. Trabaja que la clase completa. Y a veces le dice, si lo haces, si lo haces, si lo haces, y lo haces. Y él trabaja en 20 minutos. Es interesante. Estaba escuchando música que yo le enseñé. Y me dijo, ¡Oh, wow! Voy a usar esto en mi escuela como un ejemplo! Así que él piensa en mi escuela. Pero él le importa. Y yo creo que si le importa, eso te hace mucho mejor un profesor, obviamente. Definitivamente. Todos los profesores aquí son realmente dedicados y apasionados. Y estoy muy feliz de tener a Kevin aquí. Me dijo que estaban escuchando música, y que estaban haciendo cosas, y que le decía, ¡Uh! Esto lo voy a usar en Art House. Esto se lo voy a mostrar a los chicos. Me dice, es bueno que es tan dedicado, tan apasionado, y que está permanentemente pensando en Art House. Y sí, es verdad. Somos muy afortunados. Lo que le dije es que todos los profesores son apasionados y dedicados. Y Kevin es una masa. Es un genio. Lo adoro. Lo adoro. Lo adoro. Lo adoro. Lo adoro. Lo adoro. Un griego sine, '. Lo adoro. Lo adoro. Lo adoro. Lo adoro. Quiero hacer creer un montón de música. Lo adoro. Morar de la mujer con bilmiyorum de ma ballet. qué hacerles de how剛剛상 Essena Cuatro. a big label. These are questions that there is no simple answer for that but I always say that for example I get around 100 demos a week and what is very important when you send a demo to a label that you like is to make sure that those tracks are very well produced and sound as good as you can and if you're not 100% sure show them show those tracks to one of your friends and ask them hey do you think these tracks are good enough and well enough mixed to be released on this label that I send it to them because if you send a demo to one label and let's say three or four tracks and the tracks sound like shit you know they're mixed very poorly or they're like eight minutes long or ten minutes long and they don't go anywhere it doesn't matter if they're not ready and let's say somebody sends me these tracks this happens to me all the time I'm like oh this this is horrible then the next time you send again that person is probably not even gonna listen to your tracks so you really only have one chance maybe two to make a lasting impression on somebody that signs the music to a big label nice you are young I want to talk about what important you want to grow up a international career you want to grow up you want to grow up as artists you want to grow up as artists you want to sign in signs he receives 10 100 demos a week there is something very important that every time you send a demo that they are being produced that they have a good sound that if they are not sure they send a friend to see how they sound and that if they sound bad or they duran 10 minutes and the theme is not going to any other way or not it's all finished the next time they send a one who sends it will not listen to them so they have a single chance they have a single shot to reach and then try to do it very well and I will add something that is focus on the sound of the label when you are sending something exactly of course I mean like there's nothing worse than for me going through demos and somebody sends me some stuff that is like completely different it's like why do you waste your time sending me music but but also I have to say this is why I don't have any email address for Tronic anywhere if people want to send music and release music on Tronic they need to be very serious about it and ask friends and find out what's what my or my label managers contact information is le dije que también hagan foco en el estilo y que el sello tenga que ver con lo que ustedes están mandando y me dice que sí que eso es muy importante que a veces le mandan música y él dice porque me mandan esto y que por eso no hay un mail de Tronic para mandar música sino que si alguien realmente quiere editar en su sello tiene que buscarse el camino preguntarle amigos o de algún modo llegar a él para que él los escuche alguien quiere preguntar algo estamos por ir a clase alguien tiene una pregunta que quiere hacer sí flayer talk the bedrock how important was for you flayer talk that you release on bedrock because for him and all his friends that ep is like legendary and very important for them thank you very much and i have to say that's also one of my favorite singles that i've made that was roughly 10 years ago and and then i was going through a total creative um i was challenging myself you know like in the same year i released a single on bedrock i also released the single on drum code and bedrock was very progressive back then but drum code and i did something on some other labels as well i was just experimenting and um the flyer talk is going to be re-released next year with some new remixes so i think it's about time because it's yeah i i still love playing that track and i'm very happy happy you 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 like it as well but um yeah it's uh it's i think it's very important for any artist to to push yourself and experiment you know um when i produce or when i listen to demos i get sometimes i get demos that were the same artist i can tell right away uses the same project you know like one ableton project and just exchanges a few sounds you know and then sends me four tracks the same length even when you do that don't expect to ever release a record because people are not going to sign it you know it's not a good way of doing it what you should do is make start every track that you start finish it that's very important especially for young producers i'm sure all of you have at least 20 or 30 tracks that are not finished right yeah well 30 unfinished tracks is nothing one finished track is more than 30 unfinished so whatever you do finish it because you might not like it at the moment because you spend so much time working on it but maybe after a few days you're going to go back to the track and say wow this is pretty good and also as soon as you finish your track and you move to the next track with experience you get better you get better at arranging you get better mixing and and all these kind of things so it's very very important to always push yourself and to evolve as an artist amazing me dijo que gracias que es que es uno de sus singles favoritos y que en esa época se desafiaba mucho a él mismo que en el mismo año hizo bedrock y drum code y que es importante ir experimentando y probando distintos sonidos no hacer un copiar y pegar y hacer un ep con cuatro o cinco tracks que duran lo mismo tiene un arrangement similar sino que de desafiarse y que terminen todo lo que empiezan porque es mucho mejor tener un track terminado a 20 no terminados lo que hagan terminen lo es mejor tener un track terminado a 20 sin terminar porque uno a la medida en lo que los termina va mejorando en hacer el arrangement en hacer la mezcla en finalizarlos en finalizar la idea entonces es importante ir poniéndole fin aunque no les guste porque algo que hoy no te gusta quizás mañana te parece que es fabuloso así que alguien tiene una pregunta más que se muere si no la hace si no cerramos y no vamos a clase bien dale You said that there's a difficult way to get into Tronic and he wants to send you demos but I will answer that no 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 I can answer that just send it to the website on Facebook through Tronic or you are here you can say hi to him no but because what I do is I have a label manager now so the label is managed properly so every week my label manager sends me Dropbox folder with like a hundred demos and I actually listen to everything I listen to everything because at the end of the day as a label owner if I don't listen to everything and I don't pick the music that I release on the label I find the label loses identity and identity is very important to me Le pregunté si escuchaba todo lo que recibí y me dijo que sí que escucha todo porque como ser el dueño de un sello si él no escucha todo siente que pierde identidad así que aprovechen y aquellos que se sientan identificados con Tronic envíen música porque es una gran oportunidad un gran sello y él es una gran persona Los que tengan que ir a clase vayan a clase los que se quieran saludar hablar con Cristian darle demo o preguntarle algo se pueden quedar gracias a todos por estar acá Gracias